Hola que tal amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara Feliz jueves, perdón, ya estoy como ayer, regresé de viaje, ando medio desorientadito Pero bueno, les quería comentar que gracias a Dios ya estamos de regreso en Atlanta Venimos aquí a ver que coberturas salen, coberturas locales de interés para nuestra comunidad y también coberturas nacionales Pero bueno, hoy les quiero hablar un poquito de mi crónica de este día Tiene que ver con esos errores que muchas veces de muchachos cometemos, esos errores que a veces de joven uno hace alguna tontera que después le puede arruinar la vida Y este es el caso de Fabián, Fabián es un muchacho que bueno, ni tan muchachito, pero ya 26 años, ya es un joven relativamente maduro debería ser Este joven iba de acompañante en un vehículo No contaba con que la policía lo iba a ver cuando el conductor hizo giros inapropiados, sin poner las respectivas señales Y a una velocidad no apropiada, resulta ser que el patrullero lo paró Y cuando el policía lo paró, se dio cuenta que no llevaba el cinturón puesto Cuando no llevaba el cinturón colocado, le iba a dar dos tickets Pues resulta ser que Fabián iba de pasajero, iba de acompañante, ni siquiera iba de conductor Pero cuando el oficial le dijo al conductor que se bajara para darle la multa Fabián se cambió del pasajero, se cambió al driver, al conductor Y el policía se dio cuenta que el pasajero se había movido y lo abordó Le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿por qué estás ahí? Y el policía trató de quitar la llave, de meter la mano al vehículo Entonces Fabián aceleró el carro a toda prisa, salió a toda prisa E inmediatamente arrastró al oficial, él lo arrastró, lo botó Fueron básicamente varios metros, tampoco fue que se diga una gran arrastrada Pero varios metros es suficiente, el oficial resultó con algunos raspones Llamó refuerzos, como era de esperarse, al final al sujeto lo atraparon Lo atraparon y justamente lo llevaron a juicio por el asalto en contra de un informado Nada más ni nada menos le dieron 25 años de cárcel 25 años de cárcel, 15 los deberá pasar en prisión y 10 bajo libertad condicional O sea, imagínate, 15 años de su vida encerrado y 10 supervisado por violento, por agresivo, por tonto Por haber hecho una estupidez De hecho, según yo leía el reporte policial, ni siquiera las autoridades decían ¿Por qué hizo esto? O sea, si él no tenía orden de arresto pendiente Él no lo estaban buscando por nada, simplemente iba acompañante y se pasó al volante y manejó O sea, ¿por qué lo hizo? Protagonizó una persecución innecesaria Sin razón, sin justificación, si hubiese sido un prófugo de la justicia, tenía razón Lo hubieran dicho, ah, claro, lo buscaba la policía, por eso huyó Pero no era el caso Y ni siquiera la policía entiende por qué este individuo se dio a la fuga Lo que es un hecho es que el hombre va a permanecer 15 años 15 largos años de su vida tras las rejas Quiere decir, tiene 26 Más 15, estamos hablando básicamente, va a salir arriba de 40 años, 41, 42 Más los 10 años de probatoria Pues estamos hablando de que mínimo son 50 años de su vida Que va a pasar la mitad de su tiempo en líos legales Por una idiotez Y este tipo de consejos, esta nota es interesante Porque este tipo de historia nos debe recordar de que tenemos hijos Los que somos padres Y que es muy fácil de que ellos se vean involucrados en un problema legal Por eso tenemos que hablar con ellos, aconsejarles, recomendarles Que no se metan en líos Que respeten la justicia, que respeten la ley Y al final de cuentas, quienes van a pagar el precio son ellos mismos ¿Verdad? Pero bueno, cada cabeza es un mundo Y dicen que nadie experimenta en carne ajena Así es que muchas veces uno tiene que aprender la lección A la brava, a la fuerza Y este es el caso de Fabián Otro muchacho de Denver hizo exactamente lo mismo Hasta con gas pimienta roció él al policía O sea, algo que de verdad es súper raro Pero bueno, son historias que pareciera que están ajenas a nuestra gente Pero en realidad están siendo cometidas por nosotros mismos los hispanos Cuídense mucho mi gente, este ha sido Mario Guevara, su reportero Hasta pronto ¿Cómo está? Un gusto Que Dios los bendiga Y bueno, voy a comentarles que también aprovecho Aprovecho este comercial Para dejarles saber de que estoy trabajando en una historia súper interesante El de un muchacho de origen dominicano Seguramente ustedes vieron la historia, ¿verdad? Este muchacho de origen dominicano Resulta ser que la policía lo arruinó Bueno, es una larga historia Pero se la voy a contar pronto en Mundo Hispánico ¿Para qué les voy a adelantar mejor? Cuídense, hasta pronto No, 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 no ¡Gracias!